¡Llame ya! ¡Llame ya! ¿No puede dormir por las noches porque vive angustiado, llorando y maldiciendo los sitios de póker en línea? ¡No espere más! Su vida puede cambiar ahora mismo. ¿Cómo? Con este invento sofisticado, revolucionario e innovador que lo protegerá del mal run y le acomodará la varianza. El nuevo desodorante de ambiente Anti-Badbitator es la solución que estaba esperando. Dígale adiós a aquel quebren ases con pares chicos. Nunca más un Too Outer al River. Podrá eliminar para siempre los Badbits de su vida. Y todo por un precio inigualable. ¡Llame ya! ¡Llame ya! Al 45444888. Veamos cómo funciona este producto que le devolverá los colores a sus días. Usted solo deberá rociar el ambiente donde jugará Poker con Anti-Badbitator, apretando el pulverizador tres veces de esta manera. ¡Y listo! Usted estará salvo de cualquier clase de Badbits. Por largas sesiones de hasta 12 horas. ¡Es increíble! Y no solo funciona para los paños online. Si usted disfruta del Poker en vivo, tengo la solución. Anti-Badbitator de bolsillo. ¡Oh, Dios mío! Yo jugaba el Poker todo el día y vivía en modo Tilt a causa de los incontables Badbits que recibía a diario. Ya era una rutina perder contramanos marginales que no estaban a la altura de las mías. Hasta que finalmente llegó Anti-Badbitator y mi vida cambió para siempre. Ahora puedo decir que juego feliz con una sonrisa de oreja a oreja. Y ahora puedo jugar mi par de reyes tranquilo. ¡Oh, Dios mío! Además de ser fácil de usar, el Anti-Badbitator deja una fragancia riquísima en el ambiente. Es fantástico. Llame ya al 4544-4888. Por solo 99 dólares con 99 centavos, disfrutará de esta maravilla única de televisión. Como relativa George, el Anti-Badbitator viene en tres deliciosas fragancias que aromatizarán el ambiente al instante, dejando una fragancia única por días. Puede elegir entre Las Vegas, Desert Sand, Punta del Este, Brisas de Playa o Monte Carlo Elegance. ¡Aproveche ahora! No deje que los Badbits dirijan su vida. Es hora de volver a tomar las riendas de que usted sea el dueño de su destino. Muchos productos garantizan que jamás volverá a tener un Badbit. Pero solo el Anti-Badbitator fue probado por más de 15 universidades en California y otras 75 alrededor del mundo. Todas ellas con una eficacia del 100%. ¡Llame ya! Tiene un amigo que no para de perder. ¡Llame ya! Tengo el regalo perfecto para usted. Aproveche y llame ahora y le presenta bien el estucho para regalo a un precio espectacular. ¡Llame ya! Vuelva a creer en el póker. ¡Llame ya! La felicidad está a una llamada de distancia. ¡Llame ya! No espera más y disfruta del póker como solía ser cuando era un fish. ¡Llame ya! Es una oferta únicamente de visión. ¡Llame ya! Recomiendo 100% este producto. Para mí ha sido un antes y un después. ¡Llame ya! ¡Llame ya! Al 45444888 y suscríbase ya mismo al canal que obtendrá así un envase totalmente gratis. Es una oferta fabulosa. ¡Llame y suscríbase ya! ¡Llame ya! ¡Llame ya!